Ya van a jugar acá y ahora otra vez cuando Máxima escribió que hablamos, se dio todo para que vuelva, para que venga. Una decisión muy rápida, ¿no? Porque ya estás entrenando, no sé si firmaste, pero bueno, ya por lo menos ya estás trabajando con el Frentele. Sí, sí, ya hace tres días que estoy entrenando, creo que hoy firmo el contrato, pero muy contento de estar acá. ¿Qué sabes de este almirante futbolísticamente? No, sabemos que no está pasando por un buen momento, donde no se le está dando el resultado, pero bueno, creo que son rachas también, donde hay que cambiarla, así que trabajaremos para eso. Aparte venís con tu ego muy alto, ¿no? De haber estado en clubes importantes como Tigre, como San Martín de Tucumán y bueno, hoy venís a otro club grande también. Sí, sí, obvio. Tenía ganas de jugar en Almirante. Decía siempre, como yo soy de acá cerca, decía, en algún momento tengo que jugar en Almirante-Bron. Y bueno, hoy se dio la oportunidad. Como decís vos, vengo de clubes muy buenos, donde, gracias a Dios, me fui muy bien, tanto como en Alboi. Pero bueno, era un desafío mío jugar acá, ponerme esta camiseta y cuando hablé con Maxi no lo dudé. Así que bueno, acá estamos, a disposición del técnico y tratar de aportar miradito de arena en lo que pueda ayudar al equipo y salir adelante. ¿Sabés que el próximo partido local ya vas a, por lo menos, estar dentro de la plantilla? Sí, sí, sé que ya el próximo partido local puedo jugar. Así que no ganaremos un lugar en el entrenamiento para poder estar. Y bueno, con mucha gana de poder ponerme esta camiseta y de jugar. Bueno, aparte vas a jugar con 20.000, 25.000 personas, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo he seguido mucho en Almirante. Miro siempre los partidos. Así que, como te dije recién, contento y con ganas de jugar. Bueno, ya eres lo mejor. Lo mejor porque si venís a aportar, necesitamos que vengan jugadores de tu talla y bueno, a ver si salimos de esta racha y poder al Almirante un poquito mejor. Obvio, obvio. Son rachas, como te dije, y creo que tiene que pasar rápidamente esta racha negativa y encontrar rápido la positiva. Así que, y pelear el campeonato, ¿no? Que uno quiere eso, pelear bien arriba, tratar de meternos ahí en el reducido. Porque ahora estamos un poquito lejos, pero todo se puede, falta mucha fecha, el campeonato es muy duro y es muy parejo. Así que, que vamos, vamos, vamos por eso y a meter y a trabajar como, como tiene que ser. Gracias.